Estoy esperando Estoy esperando Te has clavado en mi mente Y siento que te estoy amando Sabes bien que estoy desesperado Necesito tenerte a mi lado Para amarte y besarte Y llenarte de todo mi amor Necesito verte Te has clavado en mi mente Y siento que te estoy amando Sabes bien que estoy desesperado Necesito tenerte a mi lado Para amarte y besarte Y llenarte de todo mi amor Que mi cuerpo precisa de ti Recordando tu cuerpo del hilo No me importa la excusa que des Aunque tenga que hablar mil mentiras Que te voy a amar a media luz En la habitación Una vela encendida La cama arreglada Y tú para amarnos los dos Una copa de vino Para excitar tu corazón Y entregarte mi amor Una música fiel Y toda la pasión que tengamos Y toda la pasión que tengamos Nosotros Necesito verte Quiero verte Te has clavado en mi mente Y siento que me estoy llamando En tu cuerpo Sabes bien que estoy desesperado Necesito tenerte a mi lado Para amarte y besarte Y llenarte de todo mi amor Te estoy esperando Necesito que apagues el fuego Que me está quemando Necesito que cubras mis llamas Que tu cuerpo delirio En mis ganas Que me llenes de amor Y me obliga a pedir más y más Ven Que mi cuerpo precisa de ti Recordando tu cuerpo del hilo No me importa la excusa que des Ven Aunque tenga que hablar mil mentiras Ven Te voy a amar a media luz En la habitación Una vera encendida La cama arreglada Y tu para amarnos los dos Ven Una copa de vino Para excitar tu corazón Y entregarte mi amor Una música fiel Y toda la pasión que tengamos los dos Ven Ármame, ármame Que quiero amarte vida mía Venga, ven conmigo Ven Ármame, ármame Mi nena linda eres mi abrigo Ven Ármame, ármame Yo te quiero aquí a mi lado Ven Ármame, ármame Pues en mi mente te has clavado Ven Ármame, ármame Ármame, ármame Ven a mi lado Ven Ármame, ármame Para entregarte mi corazón Ven Ármame, ármame Que me llenes de amor Pues lo necesito Ven Ármame, ármame Que necesito Todo tu amor Apaga, apaga Apaga, apaga Apaga este fuego que me está quemando Ven, ármame Moverte Besarte y abrazarte Ay, me muero de amor K Gracias por ver el video.